Las asociaciones y hemos visto las necesidades que tienen, fundamentalmente la de que se les oiga, la de que se les escuche. Sin eso es imposible acertar. Cultura, movilidad, transporte, seguridad ciudadana, estamos oyendo hablar de movilidad y estamos oyendo hablar de transporte. El ayuntamiento se está descapitalizando y no se escucha a nadie que tiene necesidades de movilidad y no se la atiende. Se empieza a construir la casa por el tejado y arruinando el ayuntamiento de una manera absolutamente impropia. Termalismo y sanidad. Cualquier persona en este país que tenga en su cabeza hacer una inversión en materia termal tiene que pensar y moverse como destino de esa inversión. Para hacer un balneario, el primero posiblemente sea el de la Diputación Provincial. Pero a lo mejor hasta somos capaces de ganar la deuda de la Diputación y que el de la Diputación, que va a ser una realidad, sea el segundo. Y consigamos hacer el primero donde lo quisimos hacer una vez y no nos dejaron. Pero no hace falta uno. Hacen falta dos, tres, cuatro y cinco. Se convertirá ahora en la capital termal de Galicia si somos capaces de que aquello que visteis aquí, que fue aquella primera gran transformación en materia de termalismo lúdico, termal, que seamos capaces ahora de hacer esa segunda transformación con balnearios. Y ahí el papel de la Junta, el papel de Alfonso, el papel de nuestro presidente es fundamental. Esa oficina que va a existir en Ovense Transversal, donde vamos a participar las administraciones que estamos aquí, las coherentes, por supuesto, ¿no? La Diputación y el Ayuntamiento a partir del 28 de mayo, que a partir del 28 de mayo será coherente entre todo eso. Las administraciones coherentes nos pondremos de acuerdo para poder conseguir que los intereses empresariales, los intereses públicos, es decir, los privados y los públicos, que tienen que confluir siempre que esos intereses sean los intereses de todo el mundo y la ciudad progrese.